Le cuento a Juan Antonio, carnicero de Carrefour, el tipo de producto que voy buscando y me recomienda, sin dudarlo, cordero manchego, una carne tierna y sabrosa. La verdad es que es de muy buena calidad. ¿Queréis saber cómo se cría el cordero manchego? Pues nos vamos, precisamente, a la mancha. De los tiempos de Don Quijote, perviven los molinos y la carne más famosa de los banquetes de la época. En un lugar de la mancha nos recibe Félix, experto en cordero manchego. Mira Fabián, esta es la raza auténtica de cordero manchego, pura raza manchega, protegido por la IGP y está adaptado a las altas temperaturas que hay en verano, tanto como a las bajas temperaturas que hay en invierno. Come aquí en los pastos que tenemos y luego lo completamos con algo de pienso. El de Chal cuando nace tiene entre 20 y 30 días con la madre, manteniéndolo con la leche de la madre y luego ya se pasa al campo. El cordero tiene una vida, depende del tamaño, entre 60 y 90 días. Y los pesos en el de Chal llegaría hasta los 15 kilos en vivo. Ya nos has enseñado cómo criáis al verdadero cordero manchego, pero ha llegado el momento de ponernos a trabajar. ¡Vamos al lío! Cogemos nuestras chuletas y las untamos con ajo y hierbas aromáticas. A continuación salpimentamos y ponemos pan rallado. Una vez las tenemos, calentamos una sartén y echamos un chorrito de aceite. Recuerda que cuando compres tu cordero manchego en Carrefour debe tener la carne rosada y esa grasilla tan característica. Ahora echamos el vino, rompemos unas cuantas hierbas aromáticas y ya están listas para retirar y servir. Le damos el toque final de hierbas y listo. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más, pulsa en ver más vídeos o en comprar.